Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintendo Leaks Hoy les traemos un nuevo videito sobre una predicción de un analista Sobre cuál sería el momento óptimo del anuncio de la nueva consola de Nintendo Además estaremos hablando de próximos juegos que podrían llegar a Nintendo Switch Y, ojito cuidado, porque se confirma alguna de las funciones de nuevo juego de Zelda Y además también tendremos que hablar en especial hoy acerca de Piorito Porque vamos a comentar algo muy interesante que ha sucedido con nuestro pájaro preferido Y más cosillas, ¿verdad Zevito? Efectivamente, vamos a hablarte de una teoría sobre la Gamescom de este año Relacionada con Nintendo Switch 2, sobre Donkey Kong y Assassin's Creed Porque Ubisoft la ha vuelto a liar Así que como siempre, recuerda dejarle cazos, suscribirse si no lo estáis, sete para la campanita Y sin más, vamos a comenzar Y en primer lugar tenemos que hablar acerca de Shin Megami Tensei 5 Venganze Porque, atención, ha vendido medio millón de unidades en tan solo 3 días en su lanzamiento Y además confirman que ha conseguido 1.6 millones de unidades en estos momentos en todo el mundo Ojo, cuidado porque menudo pedazo de exitazo que ha tenido el juego, ¿eh? Ojo Efectivamente, efectivamente La verdad para ser un JRPG de corte tan clásico ha sido un completo éxito Y esperemos que a DLUF le siga dando este soporte a esta franquicia Tiene toda la pinta de que sí Tiene toda la pinta de que Shin Megami va a seguir teniendo un nuevo juego Veremos exclusivo de Switch temporalmente o no Porque, venga, Shin Megami Nadie esperaba que esto ocurriera Pero, joder, ha remontado bastante Sorpresita Bastante interesante, la verdad De aquí nos vamos a ir a hablar de NVIDIA Porque, señores NVIDIA se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo Superando a Microsoft y Apple Lo de la IA ha sido una revolución dentro de NVIDIA Sabéis que han apostado mucho Sabéis que el propio CEO de NVIDIA, Jensen Juan Dijo que ya no era una empresa de tarjetas gráficas Sino que su objetivo era convertirse en una empresa pionera en inteligencia artificial Y esto, pues, los ha llevado a convertirse en la empresa que supera a Microsoft Actualmente en valor bursátil en el mercado Y esto es una putísima locura Porque NVIDIA, en comparación a Microsoft, es ínfimamente pequeño, quiero decir, ¿sabes? Es una barbaridad Porque, también os digo NVIDIA y AMD son empresas familiares O sea, que la CEO de AMD es prima de Jensen Juan Quiero decir, ¿sabes? O sea, que es muy loco esto, gente Que NVIDIA sea la empresa más valiosa del mercado Es una locura Eso tiene una explicación Y es que cerca del 80% de los chips de IA Utilizados en centros de datos Les pertenece a NVIDIA Son chips esenciales en los modelos de IA De Amazon, Google, Meta Y de la propia Microsoft, chavales O sea, que... Madre mía Además, también están innovando mucho en este sentido Y, pues, nada Están apostando muy fuerte por ello Y han sabido, pues, leer el mercado Bastante bien, la verdad Efectivamente Han sacado un pico de lo de la inteligencia artificial Y, obviamente, esto va a ir a más Y, además... O sea, esperemos que sigan desarrollando más tecnologías Con IA para videojuegos Y no solo para videojuegos Totalmente, chicos Porque está siendo una locura Y la está haciendo muy bien NVIDIA En ese sentido Así que veremos con qué nos sorprenden De aquí a unos añitos Porque la IA va a evolucionar muchísimo En pocos años De aquí, chavales Nos tenemos que ir a Bluepoint Games Porque están afirmando Que siguen trabajando en un juego totalmente original Nada de remasteres, remakes Sino que va a ser algo totalmente nuevo ¿Vale? Y esto lo confirma el propio CEO En una entrevista reciente que le han hecho Muy bien Muy bien Hace falta cosillas nuevas, la verdad Efectivamente Sobre todo creo que por parte de PlayStation Hacen falta IPs nuevas Porque yo diría que es la que más lo necesita actualmente Y que, bueno Esperemos que este juego llegue a esta generación A poder... No tiene pinta, la verdad Pero bueno Yo creo que va a llegar a la siguiente Porque, madre mía PlayStation en esta generación Se ha lucido por su ausencia Sí Básicamente Y bueno De aquí nos vamos a ir a hablar De Black Ops 5 sobre todo Black Ops 6 Porque Tom Henderson ha hablado sobre este juego Que sería la secuela de Black Ops 2 Básicamente, ¿no? El que saldría en 2025, perdón El nuevo Call of Duty Sí Básicamente, desarrollado 100% por Trajard Que no es el Black Ops 6 Es el siguiente Básicamente, han dicho que Trajard Recurrirá el uso de Un sistema nostálgico para el modo zombie Lo que todo indicaría Que tendríamos un Zombie Chronicles 2 Con mapas míticos Como puede ser Mob of the Dead Nooktown Buried Five Call of the Dead Transit Mapas míticos, ¿no? Como el recopilatorio que hubo en Black Ops 3 De Fonbish Chronicles Que teníamos ¿Cuáles teníamos? Teníamos Kino Der Totten Tuvimos ¿Cuál más tuvimos? Dericentroth No, era Kino Berrut Y no me acuerdo cuáles más Pero hubo mapas míticos De World of War Black Ops 1 Y Black Ops 2 Y este vendría Pues siendo la segunda parte Trajiendo los mapas míticos Y yo sinceramente El Black Ops Bueno, el Call of Duty El año que viene Tiene una pinta Para los nostálgicos Los que vivimos La época Dorada de COD Que fue Black Ops 1 Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Y Black Ops 2 Y Black Ops 3 Que flipas Muchas ganas De ver que nos dan Trajers El año que viene Y tenemos que hablar Y tenemos que hablar Acerca del apoyo A la pasada generación En concreto Playstation 4 Y Xbox One Porque Star Wars Jedi Survivor Al parecer Va a recibir la fecha De lanzamiento Para estas dos plataformas Muy pronto Ha sido anunciado Por Spawn Entertainment El año pasado Y Según una filtración Dice que ese anuncio Se encontraría Durante los próximos días ¿Vale? Y es en concreto La clasificación Del juego Para Playstation Y Xbox One En Brasil Ya sabéis que Siempre que se suele Registrar algo No suele anunciarse A los días O a los pocos meses Así que Ahí lo tenemos Efectivamente Así que habrá que ver Que pasa con este juego La verdad De aquí nos vamos a ir a Cosas raras Que se iban pasando Ya con pedidos De Nintendo Walmart está cancelando Pedidos anticipados De Luigi's Mansion HD Ya lo han hecho Anteriormente Con Paper Mario ¿No? Y pues básicamente Están ofreciendo Códigos de descuento Para el store Como compensación Por esto Además de devolver el dinero ¿No? Mucha gente Cuando se canceló La compra De Paper Mario Igualmente Recibieron su copia Que Bueno Ahí no hay queja ninguna ¿Sabes? Ahí pone gratis Pero parece que Es algo común Que está pasando en América Por ahora parece que No se está extendiendo A Europa Pero en América Sí que hay muchas tiendas Porque también Amazon Canceló de Paper Mario Entre otras Es algo Que Está pasando Últimamente De que Empresas Están cancelando Pedidos Solamente De juegos de Nintendo Además No sabemos exactamente Por qué No sabemos Si es que Han excedido El número De 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 títulos Que creen Que van a tener En su poder De lanzamiento No No se Pero esto Está siendo bastante raro Este último año Está siendo todo muy raro Yo creo que Nintendo Les está dando menos stock De lo que De lo que Les estaban dando hasta ahora Para que la gente No quiero ser mal pensado Compre directamente La My Nintendo Store No quiero ser mal pensado Pero me da Que es algo de eso Llegan igualmente Las copias Si eso fuera así Por eso Es lo que Iba a decir Es que no tiene sentido Que les falte stock Si después las copias Llegan ¿Sabes? No se Tiene que O sea Yo creo que Tiene que ser una mala gestión Interna De estas empresas Porque es lo único Que me cuadra ¿Sabes? Pero es que nunca ha pasado Tío O sea No No ha pasado antes Nintendo no es tonta Nintendo Sabe que Hay mucha gente Que no va a pasar Por la My Nintendo Store ¿Sabes? Otra gente Pues sí Pero en general Yo diría Que no tiene sentido El hacer esto Porque no vas a ver Un cambio tan sustancial ¿Sabes? Creo que Nintendo Es consciente De que para Tú Bueno El cambio principal Es que En la My Nintendo Store Vas a pagar 60 pavos En Amazon Y otras empresas Vas a pagar menos Ya Pero Amazon Le paga el precio total O sea Que a ti te cueste 40 euros No implica que Nintendo No se lleve los 60 Nintendo se lleva los 60 ¿Sabes? También es verdad Al final Sí, porque luego al final Amazon le da igual Hacen eso para que Atraer a gente a su plataforma Porque luego al final Van a acabar comprando Otras cosas Que le van a salir Más rentables Así que No sé Efectivamente Yo creo que es un problema De gestión interna Por parte de Walmart Y Amazon Porque si no Puede ser que a lo mejor Hieran puesto más stock De lo que van a recibir Puede ser Puede ser La verdad No sé gente Esto es muy extraño Yo os aviso de esto Porque O hay más demanda De lo que se De lo que esperan De lo que se esperan A ver Claro, pero entonces ¿Por qué llegan después los juegos? A ver ¿De qué es el tema? Te explico Te explico En estos últimos años La comunidad de Nintendo Ha crecido mucho Y hay mucha más demanda Evidentemente Hay muchas más cosas En el mercado Hay muchas más personas Que están interesadas En los juegos Entonces a ver Es normal Quizás están contando Con el mismo stock Que hace dos años Y ahora es mucho superior La demanda a la oferta Y aún así Están llegando Están llegando evidentemente Pero se cancelan Algunas reservas Para que se curen En salud Ellos mismos Para decir Oye Que no podemos A lo mejor Abarcar todo esto Ya pero Eso debería haber sido Progresivo No de un día para otro Porque es lo que parece O sea debería de haber Empezado estos problemas Es que a lo mejor Ha sido este año Este año atrás De repente Toda esta demanda Es que no creo tío Por el hecho De que durante la pandemia Esto no pasó Y fue como el peor momento Para esto Aquí tiene que haber Algo más Que nosotros no somos conocedores Porque es que la pandemia Que fue el peor momento Para la distribución Bueno hay otros factores externos Guerras Y esas cosas Economía Inflación Yo no sé Que tiene que haber Israel O sea hay muchas cosas Israel y Rusia En que un juego Llegue a Estados Unidos ¿Sabes? Sinceramente Llaman Impuestos Aduanas Ya pero una cosa Es eso Es que a lo mejor Están teniendo dificultades Para pasar ese tipo Pero que van en avión Info Pero que a lo mejor Están teniendo Problemas Pero que la distribución Va mediante avión Pero que ya lo sé Y muchos van por barco También También por barco Yo creo que hay algo más Yo no creo que sea eso Yo creo que va por Algo de gestión interna De las empresas O quien sabe A lo mejor malos rollos Con Nintendo Que eso sí que es probable Que podría ser Que Nintendo Haya pasado algo A nivel interno Con estas empresas Y haya malos rollos Pero es curioso Porque te vas a empresas Incluso más pequeñas Y estas no tienen ese problema Entonces por eso digo Que yo creo que es más Problemas de gestión interna De las empresas Grandes ¿Sabes? Sí, sí Efectivamente Que a lo mejor esperan Que la gente incluso Lo compre más ¿Sabes? Entonces Hacen un reajuste de stock Y algunas copias Se quedan fuera Y después les llegan Y las vuelven a Vete a saber ¿Sabes? Vete a saber No sé De las actualizaciones Que vayamos recibiendo Os las comentaremos Pero es que si sois de América Estar al tanto De esto básicamente De aquí nos vamos a Ubisoft Porque Joder Yo juro que Yo lo intento O sea Yo intento Apoyarlos Están haciendo Un gran trabajo Con Star Wars Ablus Están haciendo Un gran trabajo Con Ubisoft Con Assassin's Creed Shadow Pero tío Lo de Que ha hecho Ubisoft Yo creo que es de Falta al respeto A los actores de doblaje Y es que básicamente Ubisoft Ha sacado Un concurso En TikTok Donde Básicamente Nos invitan A hacer Una actuación De doblaje ¿Vale? Para En uno de los Vídeos En uno de los próximos Vídeos juegos Assassin's Creed Shadow Poder Poner la voz A varios NPCs ¿Vale? Y Madre mía Como se ven las intenciones Ahí ¿Eh? Hermano Como se ven las intenciones Ahí De crearse una base De datos Joder Primero de nada Eso ¿Sabes? Primero de nada Y segundo ¿Cómo se nota Que no quieren pagar? ¿Sabes? No me jodas Tío Es que Y lo que están haciendo Es que van a crear Una base de datos A base de esto Para en el futuro Poner voz con IAS Evidentemente Así By the free Chavales Madre mía No lo hagáis chicos No participéis Efectivamente Ubisoft ha dicho Que No va a utilizar La IA ¿No? Para Estas voces Para entrenar IAS Pero Cojones ¿Sabes? Pero Han salido varias personas Del gremio Y decían Oye Hermano Esto es como cuando Ponen a Lola Lolita Sigo sin saber quién es ¿No? Pero Lola Lolita A doblar a un personaje ¿Sabes? O como cuando pusieron A la No sé qué cantante era A la novia del Bugs Bunny A la Lola Bunny ¿Te acuerdas? A Lola Indio Sí Creo que fue Sí No sé quién es Creo que fue ella Sí La que dobló a Lola Bunny Sí Que es como Hermano Vete a tomar por culo ¿Sabes? Págale a profesionales Del medio Que ya los actores Y las actrices De doblaje Están mal pagados Y maltratados Y aún por encima Tienen que aguantar Este tipo de cosas Entonces Ubisoft Hijos de puta Sé que sois franceses Sé que os rendís fácil Entonces cancelar esta mierda Únicamente No va a ser complicado ¿Sabes? Efectivamente Así que No participéis En resumen Y bueno chavales De aquí tenemos que irnos a hablar Acerca de la Gamescom Porque hay dos cosillas Que tenemos que comentar La primera de ellas Es que Playstation Se confirma que no va a asistir A la Gamescom Del 2024 Y desde el 2019 Básicamente no asisten A este evento ¿Vale? Y también Nintendo No va a asistir A la de aquí Pero sí que va a asistir A la de Latinoamérica ¿No? Efectivamente Nintendo Por primera vez En la historia Falta Como colaboradora En la Gamescom Y Ha confirmado Que irá A la Gamescom Laptop Y Esto es raro De cojones Las cosas como son No Entonces Nosotros hemos llegado A una conclusión Teoría propia ¿Vale? Que sería Que Nintendo Como bien sabéis El año pasado Puerta cerrada Mostró Dev Kids Para Nintendo Switch 2 A desarrolladores Indies europeos Desarrolladores AA Entre otros Lo que ya no eran Estudios gigantes Básicamente Si no Pues Gente más de a pie Creemos que van a hacer esto En LATAM Durante la Gamescom 2024 De LATAM Y por eso Este año no han ido allí Sino que han apostado Por ir a LATAM Porque Si habéis estado al pendiente El NOE3 De los eventos AA Y de los eventos indie ¿No? Habéis visto que hay muchos estudios En Argentina En México En Chile En Colombia Que están trabajando actualmente En videojuegos Serán estudios indie O AA Por ejemplo Vimos un simulador De ir a comprar el pan En Argentina ¿No? Aparecía un tío Con un Kalashnikov Y tomaba mate Alrededor de una hoguera Rodeado de zombies Que lo querían matar Pues es uno de tantos juegos Que se están desarrollando En LATAM Y muy probablemente Nintendo A puerta cerrada Una vez más En la Gamescom De 2024 Vaya a básicamente Presentar A los desarrolladores Pues Lo que es La demo técnica De Zelda Pero de igual Muy probablemente La reutilicen Pero esto es teoría propia Y yo os digo Pero es raro Porque Nintendo Generalmente suele ir A los dos eventos Suele ¿Sabes? Estar allí Ya a lo mejor No con un mega stand Pero a lo mejor Solamente por Esear sus consolas Llevar algún videojuego ¿Sabes? Simplemente por Por estar en el evento Pero este año Ni stand Ni hostias Este año No van a asistir De ninguna manera Por eso creemos Que muy probablemente Sea para Hablar con los desarrolladores Latinoamericanos Doble A E independientes Esto tiene bastante sentido Para mi la verdad Muy interesante Sí, sí Muy interesante el movimiento Que van a hacer Por parte de Nintendo Es lógico Vale Y Bueno De aquí tenemos que irnos A hablar de otra cosilla Bastante interesante Acerca de Pokémon Y Game Freak En concreto Porque Han anunciado Que el próximo 24 de junio Va a llegar El nuevo juego Wandland Esa marca que se registró Hace meses Que especulamos un poco Con que podría ser Y Se confirma Que es un juego De móvil Que saldrá en IOS Y Android De manera gratuita Básicamente Es un copypaste De Pokémon Quest Pero con otras skins Pero flipas Es lo mismo Que Pokémon Quest Pero con otras skins Literalmente Chavales Aún así Pero flipas Tiene buena pinta Yo lo voy a probar A ver Es gratuito Chavales Es gratuito Yo le voy a echar un vistazo Va a ser igual Que para Pokémon Quest También te digo O sea que También han dicho Que aterrizará Nintendo Switch Por cierto No, no, no No va a llegar el Switch No va a llegar No saldrá Nintendo Switch No Saldrá en Nintendo Switch He hecho en colaboración Con World Planet Aterrizará también En Nintendo Switch ¿Sabes? ¿Cuándo? Pero todavía no No hay fecha Pero supuestamente Han dicho Que va a aterrizar En algún momento El no el día 24 Pero que eventualmente Acabará llegando Ah vale Yo es que había leído Que no iba a llegar A Nintendo Switch Eventualmente No han confirmado fecha Lógicamente No han dicho Que vaya a salir El mismo día Pero han dicho Que eventualmente Acabará a aterrizar Ah o sea que llegará Más tarde Yo pensaba Que no iba a llegar A Nintendo Switch Yo pensaba Que la habían descartado Ya por completo Vale vale Ok O sea que llegará Más tarde Seguramente Acabará llegando Pero vete a saber Cuando y como Porque a lo mejor Solo llevan a Japón Ojo cuidado Que esto podría ser Porque yo recuerdo Que Pokémon Quest Solo se está actualizando En China ¿Sabes? Al resto que no hacen por saco Efectivamente Pokémon Quest No se actualiza En el resto del mundo Entonces bueno Señores Fans de los JRPG Agárrense Detalles De Dragon Quest 3D HD Han hablado Vale Sobre este Primer remake Que vamos a obtener Básicamente han dicho Que la historia Está basada En la original De Yuji Horii ¿No? Tendrá algunas revisiones Que él Habría aprobado También ha dicho Que Akira Toriyama No ha participado Directamente Sin embargo El artículo artístico Ha sido respetado ¿Vale? ¿Podrás elegir El modo gráfico Rendimiento De las versiones De Playstation 5 Y Xbox Habrá tres dificultades Una fácil Otra normal Y otra difícil Tres tipos De velocidades De combate Normal, rápido Y súper rápido Existirán las batallas Automáticas Guardado automático Habrá encuentros Aleatorios Seguiremos Seguiremos con la jugabilidad Clásica Pero con algunas mejoras Se han añadido Efectos de sonido Y nuevas actuaciones De voz Habrá nueva música Rediseñada Y orquestada El mapa del mundo No será tan plano Y tendrá un diseño Con más relieve El mapa del mundo Y el minimapa Se mostrarán siempre La cámara No se podrá controlar Como en la original Pero se podrá cambiar El zoom Puedes correr En ciudades y campos Durante la batalla El ángulo de la cámara Cambiará Con cada giro Que hagamos En resumen Me lo voy a meter Por el culo Que va a flipar Square Enix Así os lo digo Finalmente Finalmente Un buen juego De Square Enix Ya está Literalmente La verdad es que A mí Me está llamando El Dragon Quest 3 Tiene muy buena pinta Yo me lo voy a empotrar Este Y el Zelda Los quiero en físicos Los quiero Los quiero en físicos Te lo digo en serio Tengo unas ganas Que flipas Que salgan Atención Hablando de Cosas físicas Tenemos que Splatoon 3 Ha confirmado El pack de juego Base Más el DLC En el cartucho Solamente Disponibles En estos momentos En Japón Y Australia ¿Vale? Incluirá el DLC Expansión Con el cartucho Junto al Juego base Evidentemente ¿Vale? Y Incluirá La suscripción De 3 meses Al servicio De Nintendo Switch Online Para disfrutar Del modo multijugador Evidentemente Si no, no tiene sentido Y en Japón Se lanzará el 18 de julio En Australia El 25 de julio Veremos si Próximamente llega a Europa Y América Pero bueno De momento no tiene pinta Yo creo que no va a llegar El precio y fecha De otras regiones Y Estaréis viendo en pantalla El box art ¿Vale? Yo creo que Que no va a llegar La verdad De hecho hubo un pack Que se quedó Solamente en Japón También De otro juego El de Pokémon Creo No fue el de Pokémon El que no salió de Japón Sí, creo que fue el de Pokémon El pack de Pokémon Fue el de Pokémon Pues sí, sí El pack de Pokémon Por ahora Si mal no recuerdo No ha salido Y creo que Pocos más Porque Sí, el de Pokémon Spade y Escudo Sí que salió fuera Pero el de Scarlet y Violet No El de Scarlet y Violet Aún no Splatoon Cellabro de Violet Tampoco tuvo Que yo recuerdo Fue un caso raro ¿No? Spade y Escudo De hecho Por lo que parece Yo es lo que digo Yo no esperaría Que esto acabara Acabara llegando fuera Porque parece que Estas ediciones Son exclusivas de Japón Y ya Siento Así que nada De aquí nos vamos Con el macaco El mono Que siempre vuelve El de las sofás De Nintendo Efectivamente El de las sofás De Nintendo Porque atención Este juego Salió en Wii En 3DS En Wii U Y recientemente Pues han confirmado Evidentemente La versión De Nintendo Switch Y esto está a cargo De Forever Entertainment ¿Vale? Y Este estudio Recientemente Ha publicado Los remixes De House of the Dead Panzer Dragon Y Front Mission Vale A ver Nosotros creemos Que están sacando Este juego continuamente Porque no saben Que hacer con Donkey Kong Sinceramente Sí Muy probablemente No sepan muy bien Cómo enfocarlo De hecho Seguramente Habrá proyectos De retroestudios Donkey Kong Cancelados Pero muchísimos Muchísimos Seguro Bueno Del estudio indie Este Se canceló Se canceló Efectivamente Por ejemplo ¿Sabes? Entonces Ya veremos Qué pasa con el macaco Pero Le va a tocar esperar Hasta la Switch 2 Esto Creo que está claro Tiene pinta Así que nada De aquí nos vamos Con Pioro Porque nuestro pájaro Favorito Han cogido Con una escopeta La han apuntado Y le han pegado Un tiro Nintendo Le ha cortado Las fuentes A Pioro O eso Parece decir Una teoría Que Ha conseguido la comunidad Que es cierta Seguramente A ver Se está especulando No se puede confirmar Evidentemente Que Pioro Conseguía la información A través del backend De los sitios web De Nintendo Vale Curiosamente En el último Nintendo Direct Nintendo No subió Las páginas De los videojuegos Después del Nintendo Direct Vale Y tanto en la IShop Como en la web Pues no No fueron subidos Vale Estos fueron Pues a posterior Publicados ya Vale O sea que las páginas Fueron hechas A posterior Y del Direct Nintendo siempre preparaba Estas páginas De los juegos Antes Del anuncio Del Direct Para luego ir publicándolas Según se iban anunciando En el propio evento Vale Entonces está especulando Que Pioro Conseguía la información De esos juegos Durante El backend De Nintendo Porque de hecho Lo filtraba como mucho Un día antes Este tipo de juegos Vale Sin embargo La deducción De el juego De Zelda En 2D Vale Dijo el propio Pioro Que no eran Las fuentes De siempre Vale Y esto Lo consiguió Por la Switch Lite De Zelda Que sí que estaba Programada En la página De Nintendo Japón Vale Así que chavales Nintendo seguramente Ha descubierto Como Pioro Pues daba Con los anuncios Antes Del Direct Y le ha capado Esa posibilidad Porque ya no lo van A hacer así Es como cuando Nosotros Chavales En la página De Nintendo Corea Vimos que se iba a lanzar La demo De Age of Calamity Vale Que de hecho Fuimos los primeros En filtrar esta información Porque nos encontramos Con ella De repente Trasteando un poco Por las páginas De Nintendo Así que nada Nintendo no le va a poder Demandar Obviamente Porque es algo Que existe En las páginas De Nintendo Si bien Evidentemente Era algo oculto No tiene fuentes Directas Al menos Por el momento Porque ya ha dicho Además el propio Pioro Claro Además el propio Pioro Ha dicho que Las fuentes Que tiene ahora No son las de antes De hecho Pregunto si borraba Su cuenta Porque seguramente Ya no va a poder Filtrar Absolutamente Nada De De los Direct Si Siguen el mismo Modus Operandi Nintendo quiere En este último Nintendo Direct A menos que haya Conseguido fuentes Ahora Después de haber Filtrado Todas estas cosas Evidentemente Aquí existen Dos posibles ¿No? Uno Que fuera el propio Pioro Quien hacía estas Investigaciones O dos Que Pioro Tuviera a alguien Dentro de Nintendo Que hacía estas Investigaciones por él Sea como fuere Pioro está jodido Porque Si se lo han capado A él Se lo han capado Permanentemente Y si esa persona Está dentro de Nintendo Acaba Nintendo De acotar Muchísimo A un departamento El Quien está filtrando Las cosas Lo que implica Que el que le haya Filtrado eso a Pioro Va a ejecutarlo En el próximo Nintendo Direct Básicamente Entonces Tiene pinta De que hasta aquí El pájaro Efectivamente Porque Pioro Filtraba todos los anuncios Del Direct Y en este Direct Ha filtrado dos Uno Dive un anuncio Del Nintendo Direct En Japón Y otro El Zelda 2D Este Que dijo Un Zelda en 2D Pero no Dijo exactamente El que era Sin embargo Sin embargo Si que hay alguien Que ha aparecido Ahora En un foro Que filtró El Luigi's Mansion Con Uy el Luigi's Mansion Si sobre todo El Luigi Mario Luigi Leches El Mario Luigi Lo filtró Con el nombre El día antes Y también filtró Que el nuevo juego De Zelda Estaría protagonizado Por la propia princesa Le ha aparecido Alguien nuevo En un foro Que parece ser Que tiene buenas fuentes Así que Nintendo Ya tiene otro objetivo Los ninjas Ya tienen otro objetivo Chavales Porque este filtró Hasta el nombre Del nuevo Mario Luigi En el foro Estaremos pendientes De él Para seguir la pista Por si ha sido coincidencia Simplemente Pero por ahora Ya sabéis Como es nuevo Lo mantenemos En una persona No Bajo Está como Bajo nuestra mirada Pero Ya está En revisión Pero bueno Que no esperéis Mucho de peor Ya Efectivamente Y aquí Nos vamos con Zelda Echo Os Whitson Echo De la sabiduría Porque se ha confirmado Compatibilidad Con los amiibos Vale Nintendo No ha mencionado Los detalles De la funcionalidad Por ahora Pero en el sitio Japonés Se confirma Que tendrá Compatibilidad Con amiibos Nos ha dicho Con cuáles Pero bueno Yo te digo una cosa De Zelda Evidentemente 100% Con el Zelda Totalmente Como cuando lo sacaron Con Link's Awakening Es que tú ya ves Ese estilo de Zelda Y dices Es de amiibo O sea Pero la imagen tal cual Así con el bastón Este amiibo Si es un amigo Ese es el amigo Que va a salir Efectivamente Evidentemente Evidentemente No se ha confirmado Pero va a salir Ese amigo Seguramente 100% 100% Gente Así que nada Los fans de los amiibos Ya podéis estar a la caza Porque ya sabéis Que esto hace así Y desaparecen Totalmente Y aquí Nos vamos Al juego Que nunca llegó Al videojuego Que a mí me hubiera encantado jugar Y que se cerró Hace ya unos años También Así Me hubiera encantado jugarlo Pero nunca llegó Tío Y es que Ha recibido Un update Su sitio web Dragalia Lost Ha sido actualizado En junio Y esto ha revivido La esperanza De muchos jugadores Para ver finalmente Como la IP Se convierte O en un juego De Switch O como Se crea Un nuevo título Para móviles Sea como fuere Nintendo Lánzalo en Occidente Lánzalo en Europa Yo quería jugar Este juego Y no pude Que van a hacer Un juego de consola De esta IP Ojalá tío Le he pegado muchísimo Es lo que tendrían que hacer Ojalá Te lo digo en serio Lo compraría Te lo juro Porque además Lo veía yo El gameplay Me gustaba El juego Y decía ¿Por qué no me lo lanzas En Occidente? Nintendo Porque además Como tenía conexión online No es como otros juegos Que si no tienen conexión online Pues lo puedes jugar Sin ningún problema Aquí al tenerlo Te capan directamente Necesitas una VPN Entonces claro No sé Yo Es algo que La verdad Me jodió El no poder Jugar a este juego Y Ha sido una verdadera pena Ojalá Nintendo lo reviva Pero ya sabéis Que a veces Se hacen actualizaciones Simplemente por No sé Porque le da la puta gana Y al final No acaba ocurriendo nada ¿Sabes? Entonces Ojalá Al que va ocurriendo Que lo metan en Nintendo Switch Online Tío El juego Que lo utilicen los servidores De Nintendo Switch Online Que esté para Switch O sea que El juego está hecho ¿Sabes? Quiero decir Es lo que digo Adáptenlo a Switch Y pónganlo como un juego Que tienes que pagar Switch Online Para tenerlo Si es que Nintendo Tiene miles de posibilidades Para enriquecer Su puto sistema De Switch Online Y no lo hacen Porque no les da la gana Si es que es lo que más Me toca la polla Tío ¿Sabes? Sí, sí Totalmente Totalmente Veremos Veremos si Nintendo Con la nueva era De De consola Pues Se aplica Nuevas estrategias Para el Switch Online Y hacen más atractivo El servicio De lo que lo es ahora Que con unos simples Rooms Pero bueno Veremos que sucede Chavales Y por último Hablando de Switch 2 Tenemos que hablar Acerca De un analista Atención De Toyo Securities Que ha estado Pues Dando Su propia opinión Y especulación Acerca del propio Anuncio Del nuevo sistema De cuando se llevaría a cabo Y dice Él Bajo su opinión Que se realizará El anuncio De la consola De próxima generación Alrededor de otoño Los inversores Y usuarios Piensan que no sería Extraño Que la consola De próxima generación Se anuncie En el próximo Nintendo Direct Bueno Veremos que sucede Chavales Podría pasar Nintendo Direct No sería un Nintendo Direct Lógicamente ¿No? O si A lo mejor Hacen el Nintendo Direct de septiembre Y te anuncian En ese direct La consola Así por la cara A ver Si en el próximo Tweet Del próximo evento No dicen Que no habrá nada De la nueva consola Evidentemente va a estar 100% O incluso Dicen Además Mostraremos El primer vistazo Al sucesor De Nintendo Switch Podría ser Podría ser A lo mejor Tenemos el primer vistazo En octubre Y el evento especial En enero Yo no esperaría Yo Yo no esperaría Nada antes de diciembre O sea Yo tampoco Pero bueno Nos podemos equivocar Ojalá nos equivoquemos Ojalá nos equivoquemos Un teaser No te diría que no ¿Tú crees? Yo es que no esperaría Absolutamente nada Antes de diciembre La verdad No sé por qué Pero ojalá me equivoque Un teaser Y en otoño En septiembre O en octubre Tengamos algo De la consola Un teaser En En Bueno Otoño Está en noviembre Info Sí Ojo cuidado O sea Un teaser En Otoño Que cojas Y digas Descúbrelo El mes que viene Rollo ya en enero ¿Sabes? O A lo mejor O próximamente Algo para ir creando Ya expectativa Ojalá Ojalá suceda Yo tengo ganitas De que lo empiecen a hacer ya ¿Sabes cuándo va a estar interesante Ver esto? Cuando se cierre El próximo trimestral Muy probablemente Eso va a estar interesante De ver también Que Que se comenta Que se habla Yo creo que llegue septiembre O sea en septiembre Yo creo que vamos a saber todo Cuando termine el verano Sí Cuando termine el verano Vamos a saber si Obtendremos Noticias de la consola Antes de diciembre o no Realmente Porque el Empezó en mayo Junio El mes que viene Se cierra ya el primer trimestre Sí El mes que viene Porque es mayo Empieza el siguiente Claro Efectivamente Veremos qué pasa El mes que viene Qué habla Nintendo Sí El mes que viene Porque Furukawa Porque Furukawa Seguramente Algo Furukawa podría decir Porque ya lo ha hecho ¿No? En los anteriores Si en algún próximo Cuando Esperan presentar la consola ¿No? A lo mejor A lo mejor Lanzan un tweet Como el de la reunión No Pero que a lo mejor Dice Pronto presentaremos La nueva consola O dice No tenemos expectativas De A corto plazo De presentar la consola Podría decir algo De esto perfectamente Que no te está diciendo nada Y al mismo tiempo Te está Porque son palabras Muy de Furukawa De no tenemos expectativas A corto plazo De anunciar la consola Que significa Que hasta finales de año No va a haber absolutamente Y si te dice Dentro de poco Esperamos poder compartir Noticias sobre la Nintendo Switch 2 Eso significa Los siguientes tres meses Tres meses Como mucho ¿Sabes? Entonces claro Habrá que ver Va a estar interesante El cierre trimestral también Ahora Os digo Gente Mientras todo se presente La nueva Switch Los trimestrales Van a estar interesantes De cojones Yo os lo digo Va a estar muy interesante Porque Si ahora llega Si ahora llega El próximo trimestre Cierran Y dicen La expectativa de ventas De consola Se bajan Dices Un segundo Espérate ¿Por qué se está bajando? ¿Qué te ha hecho cambiar La La expectativa A nivel de ventas? Ojo cuidado Ojo cuidado Porque puede Aquí haber movimientos interesantes Por parte de Nintendo Porque estamos Teniendo un cambio de generación Así que Ojo cuidado Pero los cierres trimestrales Los estaremos cubriendo aquí Como siempre Porque pueden ser Muy interesantes Con la información Que tenemos en este instante Yo no espero nada Antes de diciembre A día de hoy A día 20 De junio Yo Tampoco Pero no me sorprendería Un teaser Dejémoslo ahí Lo sabes Pero no espero nada Hasta finales de año Inicios del que viene La verdad Que nos podemos equivocar En caso de que veamos pruebas Que nos indican lo contrario Obviamente cambiaremos de opinión Como siempre Pero bueno Poquito más gente Poquito más por el día de hoy Queremos saber otras opiniones Sobre esto que os hemos comentado Sobre lo que ha dicho el analista ¿Os molaría probar el Tragalielos? De los que lo habéis probado Que sois de América ¿Qué os pareció el juego? ¿Gustó? ¿No os gustó? Ojalá Yo es que estoy súper viciado Al Fire Emblem Heroes Y me gustaría mucho Echarle un vistazo Ponga un F en el chat Por Pioro Y Poquito más gente ¿Qué opináis sobre nuestra teoría De la Gamescom De 2024 En LATAM? Recuerda dejar un like Suscribiros donde estáis Y se te va a la campanita Uniros como miembros Para tener acceso a contenido exclusivo Y antes de tiempo Dejarle el premio en Twitch Que ayuda una barbaridad Recordar que podéis ver el vídeo Hasta el final Para apoyarnos Al igual que compartirlo Y no utilicéis Adblock Así que Poquito más Nos damos un besazo Y nos vemos mañana Con más Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Suscríbete ya Que tienes que ser Nintendo League ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!